Ando en cero amorío, cero amorío, cero amorío, here it is Caminante yo soy, caminante caminando voy, con mirada firme yo estoy, solo soy el que voy Hoy estoy contigo a gusto, ando en cero amorío, abrígate que afuera hace frío Estamos ya viviendo en uno, tiempo que lo mío es tuyo y lo tuyo es mío, tu cuerpo es mío De lo estupendiente, no lo quiero, si no es permanente, vivimos en un piso 10 y al lado de un puente No es un vuelo con la hielo vuelta a los de 20, me quedé genotizado ni la chula 20 Ven María, yo no ando en más boteo, tú eres mi meneo, por ti yo peleo Y me debes una si lo pillo va a ser feo, dejarte no puedo, amor es eterno Caminante yo soy, caminante caminando voy, con mirada firme yo estoy, solo soy el que voy Hoy estoy contigo a gusto, ando en cero amorío, cero amorío, ando en cero amorío ¡Gracias!